Esta unidad que se observa en el fondo del barranco partió desde la Ciudad de México y tenía como destino Tijuana, Baja California, pero en la carretera de Nayarit el viaje terminó en tragedia. El chofer conducía a exceso de velocidad, hay por ahí un dato lamentable en el sentido de que incluso para evitar el pago de casetas, se fueron por carretera libre y pues obviamente iban a exceso de velocidad. La investigación preliminar también reveló que junto a la imprudencia, el cansancio fue un factor clave, pues el conductor también se quedó dormido, lo que ocasionó el accidente. Entre las víctimas mortales se encuentran migrantes de nacionalidad africana, hindú y dominicana que pretendían llegar a los Estados Unidos, además de los turistas locales. Estaba dormida y que me llame y me diga tuvimos un accidente, mi mamá está muy mal, me dijo, El conductor de la unidad de transporte sobrevivió y se encuentra detenido. Entre las víctimas fatales hay dos menores de edad y varios heridos en estado grave, quienes son atendidos en una clínica privada.